Como un acto humanitario señaló el cardenal Leopoldo Brenes, él hablató en pro de los presos y encarcelados políticos, el que fue asediado por policías quienes llegaban y se apostaban frente a las iglesias que funcionaron como centros de acopio. Yo pienso que prácticamente es negativo porque la gente se siente triste, en primer lugar, con relación a nosotros, a veces cuando está ese asedio pues siente el temor de poder acercarse a la iglesia, pero sin embargo siempre están asistiendo a nuestra parroquia, ojalá que pronto esto termine. Y esto no es de ahorita. Yo estaba pensando que en el año 78, cuando yo estaba en las brisas, apoyé a muchas personas que estaban guardando prisión, que casualmente eran del frente en ese momento, y las personas de una manera humanitaria recogían provisión y la llevaban. Se debe apoyar al que necesita y no hay que esperar una actividad así para poder hacerlo, señaló el cardenal. personas, políticos o sociales, que conocen a una familia que está pasando en ese año, que silenciosamente pueda acercarse y llevarle provisión. Quizás no esperar tanto hacer un ablatón o cosas por el estilo, sino también creo que podría dedicar un poquito de su dinero para comprarle provisión y llevarle silenciosamente, sin tanta huya, sin tanta cosa, apoyar a esas personas. Yo pensaría que todos en las parroquias, en los barrios, conocemos quién está pasando necesidad. Sobre la especulación que surgió de que el Ministerio de Educación prohibió la realización de misas de Acción de Gracia al concluir el periodo educativo, el líder de la Iglesia Católica dijo no tener conocimiento. No tengo el documento respectivo. Escuché una entrevista que le hicieron a Monseo Rolando, y yo quise abocarme con el que es encargado de la educación católica aquí en la arquidiócesa, que es el padre Eilin, pero como ayer estábamos con las ordenaciones para tener datos, si aquí en nuestra arquidiócesis se le ha hecho alguna prohibición en alguna escuela ahorita de la arquidiócesis, no tengo ningún dato porque no me pude comunicar, y no ninguna parroquia me ha dado también datos que al colegio propio se le prohíba acelerar la educación católica. Como te digo, no tengo ese documento, ni tengo información al respecto, y por eso yo siempre consulto al que es mi punto de referencia, en este caso el padre Eilin. Con imágenes de Jorge Urros, Xochitl Mendoza, Acción 10.